Hola y bienvenidos fans de HerviaGames, soy Lugia y hoy estamos aquí en Warhammer Bermintide, episodio 4 Y eso es un pene Se me escucha muy alto, Ángel Es un pene muy explosivo Se escucha bien Vamos para allá Me cago en la hostia, José Bueno chicos, es la hora Hay que seguir jugando Bastante increíbles que consigamos Encontrar fechas para reunirlos Yo soy fácil de reunir Vosotros que estáis muy Ocupados Me dice Brian en el directo, que bien viví Hola, José ¿Y cómo se cambia de talentos? Me dice Brian en el directo, que bien viví los universitarios Que no tenéis nada que hacer mientras jugaba yo Te voy a matar Literalmente juegas todos los días A los talentos anteriores A la Esta mierda talentos A Corei le voy a bajar el volumen Si no me escucha nadie, hablo y no me contestan ellos Técnicamente estamos dentro ¡Estoy cantando! Si, de vez en cuando se pone a cantar el dinero Maravilloso, es como yo Es como yo, pero canta bien Seguro Habéis elegido la buena misión, ¿no? La de hacia el nido Vale No lo sé Ángel, ¿tienes puestas las alertas? Sí Sofi No sale la... Bueno, no sé si funcionará así como... Sofie, y ahora se oye. ¿Quieres un gato o un perro? Un perro. ¿Y se llama Sofía? Se llama Sofie. ¿Por qué se llama Sofía el perro? ¿Este mapa no lo hemos hecho ya? No lo sé. No, ese hacia el nido, ¿no? Si es hacia el nido, no lo hemos hecho. ¡Oh! ¡Mi tierra! Ya sé cuál es el mapa. ¡Ah! ¡Eh! Limpiar los pies antes de entrar. ¡Quita, coño! Mira, mira, hemos entrado el petazo. Erebor, la ciudad de los enanos. Mira, ratas. Esto es muy como el Cheiro de los Anillos. Minas Tirith. O mira, si dice el... ¡FORRAS! Las primeras minas en las que entran... Minas Tirith. Minas Tirith. Donde le... Donde había encontrado los troles y Frodo está ahí. ¡Ah, que me muero! Minas Tirith. ¿Dónde está el Balrog? La enorme montaña. ¡Ahí enanos! ¡Ahí hermanos muertos! ¿Qué? ¡Hitas perras! ¿Dónde hay enanos? En los suelos. Por todos lados. ¿Qué pasa? ¿Insinúas que no nos puedes ver? A mí somos personas, ¿sabes? ¡Hero alguno aquí! Es que son muy pequeños. Los enanos son personas. Los enanos son personas. ¡Habalgo por la grande que una rata sepa en el video! Por los derechos de los enanos. ¡Jope! Como las laminas, ¿no? No, pues el... Tienes que ver una... Una parte de la mina. ¡No! ¡No! ¡Sagas spoiler! Va a haber un Balrog. Si va a haber un Balrog, tienes que decirnoslo. Anda, ostia. No nos flipemos aquí. ¡Uh! Ha durado, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero ¿quién decidió que los enanos le gustaban las picar y las cobras? Está escrito en el... Sin Marilion. No sé nada. Pero a partir de ahí, en cualquier lore fantástico... Es que... Vamos, pero porque... Pero porque a partir de Tolkien... A partir de Tolkien... Cualquier cosa ha dicho... Mira, Tolkien lo hizo bien. Pues ya está. Vamos a coger lo que hizo Tolkien. ¿Qué es eso? Todo el mundo dijo... ¡Hala! La de Tolkien se convierte en... ¡Uh! Sí, todo el mundo a partir de entonces la fantasía la ha cogido muy Tolkien. Nada. Y luego... Pero porque luego... Corei, es que lo tenemos tan metido en la fantasía... Que si intentas hacer algo al revés es raro. Ahí... Sí que existen enanos de... Enanos de bosque y tal. Pero es como raro. Tú asocias enanos a montaña. El fos a bosque. Pues aquí abajo no es. Es maricones. Es que es muy raro yo hacer un enano que no sea de montaña. Pues tú sabes por qué es. ¿Quieres que te cuente lo de los enanos? Sí, no recuerdo mal. En el San Marillion era algo como... Que habían humanos y el fos. Y un dios estaba aburrido. Y dijo, quiero hacer algo. Quiero hacer... Quiero hacer una vida. En una raza. Y con los enanos. Sí. Tal cual. Y le salieron tan mal que dijo, ostras, voy a esconder esto en las montañas para que nadie los vea. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Que sí, que sí, que sí. Los escondió en las montañas para que nadie los viera. Oye, oye. Que vienen por entres un montón. Porque los enanos eran como que habían salido súper mal. Quería hacer como los nuevos elfos y les salieron enanos que les salieron súper mal. Entonces dijo, bueno, pues los voy a esconder en la montaña y que nadie me los vea. Y entonces se acercó un dios. Un amigo suyo le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Y dice, escúchame, yo les quiero. Y dijeron, vale, puedes dejarlos ahí. Y entonces los elfos acabaron encontrándolos. Y hubo guerras en el asiel. Pero sí, por mucho tiempo los enanos fueron una raza que dijeron, no os mováis de ahí, no vaya a ser que alguien os vea. ¡Uf! ¡Que viene la zorra! ¡Ay, Dios! ¡Hostia, corre, cabrones! ¡Hostia, mira, qué bonito! ¿Qué es eso? ¡Va, patica, amigo! La ratita. Joder. Así que, Josema, a ti que te gustan los enanos, eres un error. Hombre, que es Josema, no me apareció un enanos. ¡Tío! ¡Largo, Baki, puta! ¡Fuera de mi tierra! ¿Cómo la has llamado? ¡Puta! ¡Baki, Baki, puta! ¡Me he dicho puta! Como Mirko. ¡Muu! ¡Joder! No, era tolón. Y el dedo de botín, impulso la F y me he hecho un puto más. Era tolón, tolón. ¡Tolón, tolón! Ha pasado algo. Está pasando algo. Me estoy perdiendo algo. Sí, esta rueda gigante que acabas de mover. ¡La TACER! Esta extraña que funciona mil años después. ¡No, yo! ¡Qué mil años! Corei, tú sabes por un casual cómo se llama... Incluso me eches, ¿eh? ¿Cómo se llama incluso... O sea, como incluso... ¿Cómo se llama el... ¡Joder! El estilo este, el juego Journey. Sí. Este estilo que es como una civilización antigua, todo muy relajado, todo muy tal. Esto no tiene un nombre propio. ¿Eh? No lo sé, no lo sé. Es que estoy seguro que tiene un nombre propio. Soulslike. No es... No es... No es... No es... No es Soulslike, vaya. Pero... ¡Venga aquí, perra! ¡No! No sé cómo se llama ese estilo, si tiene nombre. Es que me pasé... Me pasé ayer el... El AER. Está muy guapo. Y es de ese estilo. ¿El AER nos lo han dado en Twitch o...? Sí, me lo pasé del Twitch. ¿Has jugado al Apshoop? Sí, también me pasé el Apshoop. Yo no lo... Yo no lo he pasado. Llevo un link. Nunca... Nunca sería tan loco como para comprar el AER. No sé... No sé... No sé a quién se le ocurriría comprarlo. Parece como el capítulo de los Simpsons. ¡Oh, vaya Ángel! Te has dejado la taladora encendida, ¿eh? Eh, pero si tú lo disfrutaste... ¿Cuánto pagaste por esas dos horas de disfrute? ¿Pulsual? Nah, pero que los indies merecen la pena. Si algo tenemos que aprender... Eh, ah, ah, me cogen. Solo hay que aprender qué indies compras. Aquí también hay algunos de otros que... Pero si indies son el bien. Hay muchos indies que son muy buenos. Hay un indies muy bueno. ¡Me largo de aquí, putas! Hay indies muy curiosos. Tío, Isaac... Hollow Knight es el mejor indie que existe. ¿Cuál? Hollow Knight. Hollow Knight. Death Thales. Es el mejor... El mejor Metroidvania que existe. ¡Guau! El Death Thales mola un huevo. ¿Habéis jugado al... Creo que se llama Roguelite. Era Roguelite. ¿Eh? Que sí, que sí. El Death Thales mola. No lo he jugado. Pero he visto que bien. ¡Guau! Pues el Death Thales está en dos enganchados. ¡Ah, no, no! Me he equivocado. ¿Habéis jugado al Rock Legacy? No, eso no me... Nunca me llamo. Vi los vídeos de Corei y nunca me llamo. ¿Corei, cuándo vas a volver a darle... Prefiero que haga... Es que Corei lo de jugar no le mola. O sea, yo creo que no le pega. Yo creo que le pegan más los vlogs. Hablar por los codos, ¿no? No, pero no sé. Sus vlogs son curiositos. Sí. Como cuando aparece la madre. Solo has visto ese, José, más seguro, cabrón. No, no. He visto más, de hecho. Yo me veo... Yo me veo todos los que aparecen de Corei. Pasa que él no se ve mis vídeos. Así han dejado los... ¡Eh! Que hay por aquí una zorra de esas. Cuando suba el de la planta penial... Cuando suba el de la planta penial... Tienes que ver, ¿eh? Pero ese sí que lo voy a ver. Aunque dure 40 minutos, que es lo que va a durar. Sí, pero no es lo mismo. Una review de 40 minutos. ¡Madre dios! ¿40 minutos la has puesto? No he podido acortar más. Lo he intentado. ¿Qué te cuenta? ¿De qué juego? Del Hollow Knight. Ah, hostia. ¿40 minutos? Sí. Y luego... Y tengo que empezar... O sea, cuando empiece a jugar Sekiro... También empezaré a escribir la review de Sekiro. Esto... Se supone que estas cosas no puedo decirlas en el vídeo. Por el lore de Levy Games. No, no puedes. Vaya. Nada. Vaya. Vaya. El Sekiro era ese que era una especie de... Pues, pero muy rápido. Sí. Mucha altura. Japonés. Bueno. Bueno, nosotros... Tengo unas ganas de que salga. Salió Nioh y dijo Miyazaki. Yo te voy a enseñar a hacer un Nioh de verdad. Sí. Tengo unas ganas de que salga. Pero mola porque en ese mismo E3 anunciaron el Gozo Tsushima. El... El otro Samurai, ¿no? Ese también era de Samuráis. El Sekiro y el Nioh 2. O sea, sacaron tres juegos ambientados en Japón feudal de Samuráis. No sabías cuál te estaban señalando. Dices, ya no sé si ese... Bueno, nadie sabía que el South Side of the Ice was a ser de japonés. Ah, a ver. Se veía en el trailer aquel del brazo esqueleto. No sabía nada. Un brazo parcial que estaba pensando en una cuerda con un hueso. Bueno. Va a ser una pasada. Ya veréis. Ojalá no te guste. Ojalá no te guste. Pues... Yo creo que... Quiero ir con la mente abierta. Bueno, vamos a ver qué tal. Estamos yendo... O sea, yo no estoy viendo por dónde vamos, ¿eh? Yo voy... Yo voy a ser por aquí arriba. Vale, vale, vale. Yo estaba siguiendo el de la cámara, digo... Yo estaba hablando de mis cosas, no estoy de verdad y no estoy muy concentrado. Estaba hablando de mis cosas y estaba mirándose a donde iba. ¿Estás cansado o algo? No estoy acostumbrado a jugar muchas horas seguidas. Entonces, cuando paso un día entero jugando. Es raro, ¿eh? No tener que estudiar y poder jugar tan rápido. Sí, 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 sí. Y la verdad es que ya he empezado a sentirme culpable diciendo... Tengo que empezar a estudiar. ¿Qué? Mucha rata. Guay, yo hasta el martes, el lunes no me... Ya, 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 ya. Pero también tengo que empezar a hacer el trabajo de... De experimentación. No hablemos de esto ahora. Ahora tocan ratas. ¿Te estás poniendo nervioso, Ángel? Sí. Por solo pensar en todo lo que tienes que hacer. Sí. La verdad es que sí. ¡Que no venga ahí detrás mío! ¡Largo! La bola de pincho es mola. La bola de pincho. ¿El mangual? Sí. La verdad es que me ha gustado un montón. O sea, pega como muy rápido y muy... Abarca un área muy grande. Después mata un montón de ratas a la vez. ¡No, chicos! ¿Qué pasa? Lo bueno que sea un arma depende... Es proporcional a la cantidad de ratas que puedes matar por segundo. Básicamente. Hace 100 capítulos que no se leen orcos y no se leen ratas. ¡No los invoques! No son orcos, son del caos. ¿Y aquí cómo va a salir? Además, no tenemos puesto lo de Twitch, así que todo debería salir bien. ¡No, pero es! Aquí solamente salen las ratas porque es un mapa de ratas solo. ¿Es un qué? Es un mapa solo de ratas. Claro, que el lore de aquí es que aquí solo hay ratas. Porque en el cabo esto es un este de ratas. Pero era la ciudad de los enanos. Y llegaron las ratas y dijeron... Oye, ¿qué nos gusta hacer aquí una madriguera? No, si las ratas... Las ratas... Esto es la ciudad infestada del Warhammer. Todas las ratas dicen, hostia, una caja de los enanos. Y las zumbadas dicen... Y los enanos como son unas mierdas que se mueren. No, es que el sol unenado se carga a 20 ratas. Pero cuando te llegan 3, 5... Buenas tardes, caballeros. ¿Queréis bajar? De ratas, pues... ¿Alguien ha visto munición en algún momento? No, yo estoy... Yo estoy bastante necesitado. Yo... Tú lo has visto y te lo has callado como una puta. Yo no tengo munición. Yo lo he visto. Calla, calla. Buenas tardes. Sucia. Rata... Eh, el nuevo trailer de Aladín no está tan mal, la verdad. Está chula. A mí me ha gustado el trailer. A mí me ha gustado el trailer. Pero que no gustaba la primera peli, yo me he perdido. ¿Aladín? O sea, ¿Aladín es genio? ¿Por qué no gustaba? Porque era un bastante horrible. Y por cada día de Intex parecía que tenía domina en el pelo. Seguro que me veas que también me lo están. No, no. Por aquí no es, eh. Por el peñado tan malo. Sí, es por aquí, es por aquí. ¿Así? Y yo sigo a José, Ángel. Sí, sí. Te haces muy bien. ¡Ay! ¿Qué dice? Y ahora le empiezan a decir... Sí, 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 sí. Lo que tú digas. No, en realidad, esto está loquísima la cabrón. No, no, no. Hijo de puta, al corey. ¡Miii! El próximo don. ¿Dónde se marcaba? No, con la T, creo. A ti te lo voy a decir. Hijo de puta. Oye, ¿Dónde se guardan bien? ¡Sue el cabrón! ¡Buenas tardes! ¡Me cago en Dios! ¡No! No, no las penes... ¿Los enanos tienen un dios? No. Sí. Entre comillas. En el Warthalent... A ver, no es un dios exactamente. Es el primer rey enano. Pero estaba tan roto que era con un dios. El cabrón está rotísimo. So long, thanks for all the fish. El cabrón lo único que hacía era robarle objetos a los elfos. ¿Has visto esa película, Corey? No. Quiero verla. Pero me agrada. Bastante bueno. Mejor que el libro. A mí el libro no me gustó. Es verdad. Esa es la que me dijiste que era mejor la peli que el libro. La gente a la peli no le gustó nada. Le gustó más el libro. A mí el libro me gustó. O sea, el libro no me gustó mucho. Me pareció súper corto y meh. Y la película me gustó. Me parece que tiene mucha más chicha. ¿Qué película? La que hay de la autoestopista galáctico. Ah. Aquí hay que hacer algo. Sí. Mate Spinmangler. Y Spinmangler está... ¿Por dónde tenemos que...? Ah, falo. Hola. Hashtag se abue... Hashtag se abue... ¡Caballero! Ah, mira, ahí está. No se mueve. Yo os lo marco, por si acaso. ¿A vuestros maestros? Despellejad a vuestros maestros. ¡Tío! Se refiere a los dioses nuestros. ¡Dale! ¡Dale! Eso es un malo que se acaricia a Gaston. Creo que es la mejor definición de un humano. No, también... A los humanos a veces le llevan poco pelo. O sea, así. Oye, ¿soy yo o me estoy cargando el tío este yo solo? Te lo he bajado, tío. Muy bien. ¿Dónde está? Es que esto es tan fácil. Tan fácil tiene muy poca vida. Ah, ya lo habéis pillado. ¿Qué ha estado ahí? ¿Quién te ha pillado? Es para todo, eh. Por lo de cesárea, por aquí. Ah, sí. Y los no muertos a los enanos me llaman tuyidos. Tiene sentido. No hay no muertos. No, aquí no. Porque es que los han matado a todos. Faltan jugadores. Ya está. Tuma. No me fiaría mucho de nada que construyan las ratas con un sistema así. De hecho, si te he dado cuenta que realmente la palanca no hace nada. O sea, esto es una cuerda con otra cuerda. Sí. Bueno, a ver. ¿Hay que explotar más la cuerda? No, no. ¿Qué coño más? ¿Pero te ha dicho que explota qué? No, no, no. Al final no. No, no. ¡Oh, Dios! ¡Ya! Uy, de pronto todo es luminoso. Ah, es por ahí. Ah, pues ya hemos terminado, me parece. ¡Ah, que es por aquí arriba! Y yo pegándole a la puerta. Sí, lo hemos terminado. ¿Has ido a Ciudadanos y Enanos? No me hagas eso. Mira, y allí hemos empezado. Si hubiese habido aquí a un puente, hubiéramos acabado mucho antes. Sí, pues le diera más matar al jefe de las ratas. ¿Quién falta? Estoy esperando a que vengan las ratas. Ay, Dios, el imbécil. ¡Josema! ¡Uh! La ratalleta. Es que me hace daño. ¿Me hace daño? Pero, ¿por qué no entráis? Estábamos dentro. Ahora faltabas tú. No, yo no he salido. Espera, espera, espera. Cuando la pareja... Ay, que ya se nos ha cortado. Acto 2, pasado. Victoria. Hacia el nido. A tope, acto 2. Y ahora al acto 3. Bien hecho, chicos. Ángel, te veo desanimado en el directo. Necesitas algo más de emoción. Un Drumsouls con esto. Un Drumsouls. Arma desbloqueada. Arma desbloqueada. Por fin, un escudo con hacha. Ese te recomiendo que no te la pide. A mí me gusta el escudo con hacha. Sí, pero es que... Ay, perdón. Que me gusta el escudo con hacha, perra. ¿Quién es Randall? ¿Y por qué no se ha hecho un regalo? Eso ocurre siempre. Ah. Randall es el tío de la tienda. Nos ha hecho una mierda, Corel, ¿lo sabes? ¿No ha hecho una mierda? A ver, espera. Sí, un poco de todo. Yo estoy en el medio. ¡Una polla! Es el segundo que me ha hasta matado. Yo soy el primero. Que nadie le explique... Que nadie le recuerde a Josema cómo se conseguían cajas, por favor. Quiero que dentro de un rato vuelva a tener problemas. Vale. ¿Lo pongo en veterano? Si te hace ilusión, ponlo como te la gano. Pero va a pasar lo que va a pasar. ¿Qué es eso? No me ha dado... Vamos a decir de la historia normal y ahora. Pero, hijos de puta, déjame equiparme el equipo nuevo. No pasa nada. Te puedes equipar ya todo eso. Menuda puta mierda de equipo nuevo. ¿Me puedo tocar algo que sea bueno? Es que de 100 ya no puedo subir. Menudos hijos de puta. Si es que os cogía y os quemaba, cabrones. ¿Sabes qué tendría bastante gracia? Que cuando... Que se te apagara el juego. No. Que cuando desbloqueas cosas... O sea, de los desafíos. Te se lo hagan el principio, hermano. No tengas... Martillo y escudo. ¡Yupi! Me ha tocado un pico otra vez. Pico de guerra. ¿Es verdad que tenemos pico, coño? ¡Toni! Aquí me daban... Aquí me daban cofres, ¿no? En el juego este, chungo. En el... Chivalry no había un pico. Pero sí. Que se desbloqueaba... Que se desbloqueaba haciendo no sé qué rollos. ¡Vamos a ver que bueno! ¿Qué más enemigos están haciendo? Ah, solo me has dado un puto gofres. ¿Selís hijos de puta? Rameras de tres al cuarto. Hostia, pues me voy a poner el martillo y el escudo. Tengo 112 de poder. O me pongo el pico. Todos queremos verme con el pico. Lo que quieras. Me voy a poner el pico. 101, 106. Pues el... El más fuerte. Ni, no, ni, no, ni. No, ni, no, ni, no, ni, no. No paráis de empezar misiones y no me puedo cambiar ahora la otra elfa. ¿Qué dices, mierda? Me quiero cambiar el alfa porque esto es una puta mierda. Me dijo... Corei, me dijo... Me dijo Nacho... Que... Que fuese... Que podíamos ir a un bar a buscar flacas. A buscar flacas. Las expresiones de Esteban eran la maravilla. A buscar flacas. Que bueno, tío. Por la falda de la flaca. Esa era así. Por un beso de la flaca, boño. Por la falda de la blaja. Ya te puedes cambiar de personaje si quieres. Ahora que tengo una... Ah... Una... Ahora vuelvo. Me está llamando. ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, tengo una caja aquí. Pistolas Draco. Pistolas Draco. Ángel. ¿Qué quieres tú? Ángel. ¿Qué quieres tú? Ángel. Ángel. ¿Qué quieres tú? Tájala sin saberlo, por gilipollas. Uy. Oh, vale. ¿Qué puedes cambiar? ¿Solo hemos conseguido un arte? No, antes sabíamos... Ah, mía y dos. Ahora tenemos dos cuadros. Corei, ¿qué te ha pasado? Que me he cambiado al... Ah, al caballero. ¿Eh? Al caballero. No, a la elfa, pero la buena. La que tiene un poco de sentido usar. La tercera. La bestia de Borgenharfen. Tenemos un cuadro de la bestia de Borgenharfen. Lo he puesto yo, creo. Lo he puesto algo. ¡A tope! ¿Son escopetillas o son como mis pistolas? No, esto explota. Qué guay. ¿Por qué? Porque explota. Sí. Con un poco de suerte te explota. ¡Woooh! Mira, ángel, ángel. Ponte ahí, ponte ahí, Eri. Ponte ahí, quieto. Quieto. Corei, Corei, Corei. Tú mejor, que tú eres un elfo. Calte que está cargando, está cargando, ¿eh? A ver. A ver, ¿hasta cuánto carga esto? Voy a cargarlo hasta el final. ¡Mira, mira, mira! Se te están poniendo rojos. Corei, si te invito esto en el chocho, te lo... Vamos. Te lo cauterizo. Sí, se queda una... Se juntan, ¿no? Los labios. ¿Vas a soltarlo o no? No, no, espérate, que está cargando. ¿Todavía? Mírame, mírame, ángel. Mírame, mírame. Mírame. Bésalo. Dale un besito a eso. Pues soy bastante enano, ¿eh? No me había dado cuenta. Sí, la verdad es que sí. Es bastante bajito. Voy a intentar cargar hasta el final. Cuando quieras lo sueltas. No creo que ningún ataque... No creo que ningún ataque... Oh, fuck. No creo que ningún ataque dure tanto tiempo en cargarse. Mada mierda, ni siquiera se ha visto proyectil. Eso te iba a decir. José, ¿esto qué hace? Eso hace llamar. A ver, y lanza llamar. Venga, Corei. Es como una escopeta eso. Eso funciona como una escopeta. El clic derecho. Es como una escopeta. Pues me voy a poner las pistolas en vez de lanzar... En vez de lanzar... En vez de lanzar... Eso sí, sí. Sí, sí. ¡Qué! ¡Qué te atrevas, perra! Hace mucho daño... A mucha gente. A... Contra uno no es muy bueno. ¡Uay! A nosotros también. ¿El qué? Lo de Josema. ¡Uay! ¡Mierda! ¡Mierda! Oh, no. Don town. No se me режan. No se hace daño. I'm not one of your qualities, Anahe. No, but guilt, hoffes over you like a storm cloud. I feel no guilt. My sleep is on trouble. So, why is it you pace long into the night when you think no one is watching? You've been spying on me. Por supuesto, esa es mi vocación. Si te escucho, te pierdas tu otro ojo. ¿Me entiendes? Bueno, yo tengo que ir a otra pantalla mientras. Si, yo creo... Ve a memes. ¡Oh, fuck! Anda. Te ha cagado. ¡Ese eres tú, Ángel! No, yo soy otro personaje. Tú eres un mierda de primeras. ¿No es el cazador? Claro es. Ya, pero me refiero a que yo tengo al segundo, al de la Máscara de Hierro. Es que mola, tío. Es que la puta elfa, tío. Guau, yo verás como si una segunda elfa no hará. Y él a mí... Esto me recuerda a un mapa del otro Warhammer. ¡Ay, que se me ha salido! ¿Del otro Warhammer? Del Vermintide 1. ¿A este no lo hemos jugado? No. El de los carros de Eno. El de los carros dentro de la Máscara deben ser destruidos. ¡Destruido! No soy el de los carros de Eno. No soy el de los carros de Eno. ¡Va! 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 Vaya, una vaquita. Ah, no, es un caballo. Tienen unos nombres curiosos los protagonistas. ¿Cómo me llamo yo? ¡Ponto! ¡Uff! ¿Ahora cuando hable tu personaje? Lo miramos. Pa' vosotros, jugadores. Me encanta cuando un enemigo antes de Aportir se pega con la espada en la cabeza a Roy Macbeth. Algo Aportir. Como los vikingos que se pegaban en el pecho. Es como la cosa menos práctica que he visto nunca. No, porque era para hembra. Los vikingos como concepto no eran muy prácticos, la verdad. Pero funcionaban. Eran muy brutos y funcionaban, pero es que... A fuerza todo funciona al final. Mira a vuestro amigo. Con mucha fuerza. Estos son los dos más grandes que nosotros, ¿no? ¡Hostia! Bueno, más grandes que Josema sí. ¿De qué más mierda, eh? Un gracioso te veo yo a ti. La maldición del varón. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Él posee mierda. Pero ahora es sangriento. Que bueno. Es que estábate... Como a ver musilla. Él pose mierdas. Que no serás tú aquí más ingenioso de todos. No. Puse mierdas, dije. ¿Qué haces ahí? ¡Hala! Creo, no estoy seguro de todo eso. Este no lo he hecho nunca. Eh, para... Nah. ¡Buenas tardes! Va una rata... Va una rata a por el... Por donde se pueda, en general. Cuando pueda, habla. ¡Quita! ¡Hostia! ¡Abajo! ¡Sigma! ¡Lensio! ¡Flex! ¡Uah! ¡Se me ha dañado un clima! Sí, sí, sí. A mí también, eh. Vale, pues... Tú más... Tú más... Tú más... Tú más ratas. ¡Hostia, amigos! Es que aquí más de dos ratas, eh? ¡Muy bien, con él! ¡Mucho! Mira, aquí sí que hay zombies. ¡Joder! ¡Ya me ha acabado el roto de azul! ¡Pero se va a requirir un amigo! ¡Y me ha quedado mi...! ¡Ya no se muere! Esto de los que aguanta. ¡Hostia, me ha pegado, tío! ¡Pero, este juego igual que los Left 4 Dead! ¡Se van a matar muchas cruzas! ¡Es en la satisfacción de ver muchas cosas muertas muy rápido! ¡Ah! ¡Por cierto! Los de Left 4 Dead, los que hicieron el Left 4 Dead, van a hacer otro juego. Sí, literalmente, literalmente es lo mismo. De hecho, se llama... ¿Blood? ¿Blood? ¿Blood for no sé qué? ¿Blood for Dead? No. ¿Blood for Dead no? Pero es Blood for no sé qué. O sea... Creo... Sí. Es lo... Es lo mismo. Es la secuencia... Es la secuencia... Es la secuela espiritual del Left 4 Dead. Vamos, lo que... Lo que siempre vamos esperando. O pero, ojalá lo hagamos con más cosas. Con talentos y cosmex. Un chico igual que este. Estaría guay, mi chico. ¿Con talentos? No sé si me vas a traería con talentos. ¡Que te mueras ya, perro! Pero no... Que te aguanto... Que aguanto tus ataques. No sé. Yo había ido eso en plan... Hacen otro juego, la secuela espiritual del Left 4 Dead 2, pero... Bueno. Ya veremos. Chicos, chicos. Quieren por detrás uno, muchos. A ver, el último juego que hicieron fue el Devolve. Chicos, chicos. La mierda. La mierda, Devolve. Sí. A mí el juego me gustaba. A mí el juego me gustaba. El problema es que no juego ni Dios. Era una mierda de vagos. Lo hicieron gratis. Y... Y dijeron a la gente, eh, vamos a jugar. Y luego dijeron, eh, vamos a jugar a otra cosa. Que era muy malo. Tenía su gracia. ¿Pero tú has jugado a Devolve? No. Ah, era muy repetitivo. Era muy repetitivo. Es el típico juego que le gustaría a Brian un montón. Brian jugaba un montón a Devolve. Brian le molan un montón los juegos competitivos. O sea, repetitivos. Si al... Al Dias by Day ya te ha jugado un puñado. ¿Cómo he matado a dos ratas algunas a la flecha? Ah, porque atraviesan. A lo mejor si hay alguna... Si aguantan muy poco, atraviesan. ¡Uah! Empieza la tercera guerra mundial ahí, en casa de Ángel. Esta sí, coño. A ver. Buenas tardes. Vaya. Corain no lo tenía bien pensado esto, eh. ¿Os habéis gemado? Si, vos han quedado atrapados, seguro. Se me quedado mirando a ver si se apaga el fuego. Ah, no es por aquí. Imagínate este juego en VR. Te llamas Bardin, eh, Josema. Guau, yo creo que te explota el ordenador de tantas ratas. Hay demasiadas. Imagínate este juego en VR con diez veces menos ratas, pero cada rata que matas es súper visceral. Poderosa. Toda la sangre y todo ahí. La mayoría de juegos de matar son muy satisfactorios en VR. Yo qué sé yo. Lo mejor que he jugado en VR... Corei, estás enfermo. Es el Superhot. Me pareció genial. Es súper divertido el Superhot en VR. Ah, el Superhot en VR. El Superhot en VR. Yo la primera vez que me pegó una VR era una especie de acantilado y el cabrón de Ángel me pegó un empujón por detrás y me asusté. Es normal. Eso sí. Intentad si alguna vez hacéis una habitación... No tener los armarios muy cerca. Porque es horrible intentar matar a alguien y meterle un puñetazo al armario. Y pensar, mi tío me va a matar. Está muy guapo porque puedes matar a la gente de cualquier forma en VR. Si paras balas, coges un cenicero o algo de la mesa y paras balas así, pegándole el puñetazo a las balas con el cenicero, que siempre es muy poderoso. Pero, ¿tú de qué vas? Yo cuando llevé a Marta jugábamos a un shooter así genérico y me molaba un montón. Es que se siente muy bien disparar y... Yo probé... El... Uno de un arco. En el que tú tenías un arco y tenías que disparar. Si tienes un arco... Espero que no... Espero que dispara. Eso fue... ¿Te acuerdas el de la Comic-Con, José? No. Vaya. ¿Tú estabas conmigo? ¿Y con Saúl? Sí que estabas. En la Comic-Con. Yo no he ido a la Comic-Con. ¿Nunca? No. Pues no sería contigo. Iría con Saúl y con... Alguien. Iba con Saúl y con alguien. Y jugamos a un juego de arquería en el que Saúl dijo el máximo... El récord son... El récord del día han sido... No sé si eran 11 rondas y entonces yo hice justo 11 y me morí y Saúl hizo 15. Era de disparar el arco y claro... Mola porque Saúl había hecho tiro con arco en la universidad. Entonces, molaba el pensar y decir... Hostia, pues sirve. ¿Había hecho tiro con arco? Sí, Saúl hizo tiro con arco con Pablo. Yo fui a hacerlo, pero en primero de carrera. Pero era justo los sábados por la mañana y dije... Hostia. En primero de carrera cuando éramos inocentes y pensábamos que lo habíamos tirado. Yo quise... Yo quise apuntarme a tiro con arco, pero es que aquí en Quark no había ninguna asociación. Esto para qué vale, ya en el carro de pólvora. No sé, yo... Yo sé que conozco a alguien que está en tiro con arco y es en torneos y todo. Pero creo que quedó... ¿De qué vale para dejar un arma si no vas a matar a alguien? Por si acaso. Para cazar. Es por si viene un apocalipsis zombie o algo algún día. Sí, pero aunque supese manejar una pistola aquí en España... A ver cómo consigues una antes de la... ¿Pero un arco? Un arco. Un arco es bastante más fácil de encontrar. Un arco te lo puedes comprar en el de Calón. Y el chino. Sobrevivir a un ataque con un arco del chino. Ah, vale, aquí. Aquí está el barril. Pero un arco que funcione. Del chino no vale. No, literal. En el de Calón ven de arcos. No, no, no. Yo digo el del chino. Que... ¡Eh! Me lo has quitado, Corei. Sí. No está abierto. Gracias. Cojo el barril. Cuidado, cuidado, que ven muchos. Por aquí no se... Corei, ven, ven. Yo te cubro. Es por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Pues cúbreme. Te lo explotaron. Yo te cubro. Pero ya no está aquí, ¿no? No me has explotado, he explotado. ¿Puedo preguntar dónde estáis? Entonces, ¿dónde está la pólvora? Hay que reiniciar. Si te imaginas. No, si nos has explotado la pólvora, ¿qué pasa? Aparece más. Estoy yendo por una que ha aparecido ahora. Tenemos que haber hecho esto para que han disparado. O sea, hemos bajado para ahí, que es un padeo. Ya, ya, la verdad es que la vueltecita esta estaba guay, pero... Ah, si esta la he pillado yo antes. No, pero es que... Como alguien la ha roto. ¿Lo tienes ya en la mano antes? Voy, voy, voy. La pillo yo. ¡Me cago en Dios! ¡Me estoy poniendo morao, macho! ¡Venid aquí, hijos de puta! ¿Pues diga ahí? Pues... ¡Mira aquí! ¡Ah, no! Que es Ángel. Es falta del carro. ¡Fuera! ¿Qué va? No, necesito protección. Cúbreme. ¡Eh! ¡Voy! Ahí va. Muérete ya. ¡Jope! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! Eso era tan grande como lo... ¡Una mierda! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Los enanos no tienen espadas, José? No suelen. Son para débiles las espadas. Tío, necesitas algo que pese 5 kilos como poco. Si uno pesa la mitad de tu peso, no. Es que los enanos son muy peligrosos porque contra los enemigos están a la altura de los huevos. Se venía apuñando huevos, básicamente. ¡Acércate, valiente! ¡Acércate! ¿Qué? ¡Bardin Gorexson! ¡Para arriba! Oh, un engendro del caos. ¿Dónde? Lo ha dicho el Bardin este. O sea, has leído el nombre pero no has leído lo que decía. . Ab Cost . Los altos grandes me dan miedo. Son bastante grandes. Yo tengo un escudo y ya no me dan miedo nada. Pero, ¿tú te cubres? Si, sorprendente, 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 con el LT No, no bosteces que me lo pegas cabrón Arte robado ¿Para dónde es, compañeros? Tú sigue de recto, mientras no haya nada bloqueándote el camino, por ahí es Ojalá aparezca un dragón, diciendo, por aquí no puedes pasar No creo que haya un dragón Ojalá no estuviese en todos los nortes Ojalá hubiese más enemigos, pero... ¡NANI! ¡NANI! ¿Los esperamos? ¡Vamos a por ellos! ¡Venga, va! ¡Vamos a por ellos! ¡Que son muy valientes, eh! Ya no hay que ser Podemos esperarle, pero... Mira, se acaba de subir un vídeo GTA Les esperaremos en el siguiente nivel Cuyo título te voy a cambiar, porque tienes la mala manía de poner títulos de mierda Perdona, antes has dicho que estaba bien El vídeo de GTA que se acaba de subir Ah, ¿qué título tiene? No sé, pero está todo en mayúsculas y eso es una mierda Sí, probablemente Así que la voy a quitar, la voy a cambiar Di por qué la vas a cambiar Lo mismo, pero no en mayúsculas ¿Qué pasa? ¿Qué le han dado al otro enano? ¡Aaah! Lo que me han dado a mí el otro personaje Ya verás Pero yo al otro no me gusta, es un fanático Y me gusta más la habilidad que tiene este El otro enano, ¿qué tiene? Dos hachas Tiene dos hachas, no tiene armadura Es dar hostias, pero muchas No tiene arma de distancia Va con dos armas cuerpo a cuerpo Cosema, eres un mierdas en esta aventura No has hecho nada ¿Te puedes callar a puta boca? Mira, cuando vaya con el enano va a flipar Va, píale enano y ponte... Yo qué sé, dos hachas Antes no ¡Ah, sí! Bardeen salta hacia delante Para atontar a un objetivo Y conseguir un... Joño, que no lo he leído, hijo de puta Y conseguir velocidad de ataque Pero muchísima A ver Bien, por fin Una elfa que tenga sentido No puedo... No puedo oírte decir una elfa sin pensar en... En una moza Moza Tengo tierra de ganado, ¿quieres? ¿Te apetezco? ¿Te apetezco? Qué expresión más asquerosa A ver, a ver con las dos hachas Va a pegar con las dos hachas... Salta y pega con las dos hachas Llevan rápido ¿Saltó ahí? No, no Pero salta en la habilidad Uah, ya puedo llevar a... Puedo llevar a Bahía Uah, que me estás juntando, Jose Eso, ¿en serio? ¿Y el qué? ¡Iiiiiiiooo! Pero pega, pega, pega No para de... No para de pegar Mira, mira, mira Mira, ángel Mira, niño Pues vas a ver... Pues en partida Eso es una trituradora, eh De enemigos Mira, mira, mira ángel Mírame, mírame, mírame ángel Ay, espérate que me cargue la habilidad Me cago en cri... Un segundito, eh Dame un segundito ¿Qué hace ese? ¿Qué hace la sombra? ¿Qué hace ese? Pues es mi personaje Va a dar mucho juego, ¿no? Mira, mira ángel, ángel Mírame, mírame Pero... De aquí arriba Cuanto más arriba, mejor Atento A ver A ver Aquí Tres Dos Uno ¡Iiiiiiiooo! Pega toda la hostia, eso Cuando no hay nadie a su alrededor Parece lo más ridículo que hay en este mundo Pues por cierto, recuerda que te puedes poner dos armas Corpo a cuerpo, eh Con ese Sí, sí, sí Me he puesto dos ar... Me he puesto dos hachas No, no, no ¿Te he puesto dos hachas, dos hachas? Dos hachas y una maza gigante Ah, vale, vale Es que, por ejemplo, contra los bichos grandes utilizas la maza y los destrozas Te los comes A ver Me han... Me han dado cositas No hemos avanzado ¿Cómo que no? No me he dejado coger la siguiente misión A mí sí Ah, pues vale A mí no me deja Uhhh Tengo un pico de guerra y es naranja Eso es bueno, ¿no? ¿Cómo? ¿Es naranja? Sí Es que es legendario A todo pie No me ha tocado una sola cosa legendaria en todo el juego, eh Son bastante raras Son bastante raras Bastante, bastante raras ¡Mira! ¡Cómo la ha sido herao! ¿Qué me está contando, niño? Mírame, mírame Y además tiene habilidades ¿Qué te ha tocado? Tiene una... Algunas tienen habilidades especiales Porque no hay ningún cuadro aquí Yo te enseñé, yo te enseñé esa canción Lo sé Y te estoy... Y te estoy agradecido Bueno, ¿vamos ya todos al molino, no? Joder, ¿y qué personaje es ese? La Elfa 3 La Elfa 3 Si la Elfa 2 es tan buena Chicos, ¿no? En la sombra, pero no sé lo que hace Esa Más... Por detrás ¿Da por detrás? Si A ver, ¿dónde está... ¿Dónde está el matador? Ah, por cierto, mira Los matadores Van así Los enanos Estos que van con dos hachas Son enanos que se quieren suicidar Entonces... Se quitan la armadura y van con dos hachas ¿Lleva a José Mas uno de esos enanos suicidas? Si ¡Hostia, como mola, loco! José... José Mas la... José Mas la yihad de la Tierra Media Creo que es la mejor skin de Nano ¿Cuál es la habilidad esa que tanto mola que estaba haciendo a José Mas flipando? Ah, si, si, mira, mira Eh, José Mas Si José Mas tuviese... ¿Cuál es tú? ¡Ah! La de... La misma que el enano ¿Qué? José Mas... No está, no está, calla No, pero... Pero le está empujando hacia atrás No, 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 adelante Ah, o sea que se está moviendo él ¡Josema! Si, 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 si está ahí Si se está moviendo Lo sé Que perdona, coño, que he ido a por una longaniza de Pascua Estaba ahí, seguro Id, id, id vosotros, id vosotros, yo voy a saltar No salte, José Mas Va, leche ¿Vas a saltar o saltar? Pues si lo vas a ver 20 veces en la partida Díbelo ahora ¡Ah! ¿Qué he hecho? No he podido girar ¡Jope! No vamos a esperar a que se recargue Da igual, lo que hace es que salta y aumenta su velocidad de ataque muchísimo Pero si todos tenemos lo mismo Mi personaje tabercero también tenía eso Lo que no me gusta No, no, pero no, que... Creo que ese aumenta mucho la velocidad de ataque ¡Mi personaje es más bueno que el tuyo! No, pero el tuyo es más suicida Tu personaje tiende a morir Literalmente Pero bueno, ve con las gasoachas y... No, no, esto es la mía que es mi izquierda Te vas a ver la velocidad que pega Y creo que cuanto más golpes seguidos metes, más daño haces Busca el sitio de Bulmalhalkan Pankan Así le he ido mal y pronto El sitio de Bulmalhalk Ya, me gusta más lo que he dicho yo Me falta un botón de correr muy fuertemente ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! Me falta alguien Sí, me falta un botón de correr muy fuertemente ¡Toma! ¡La metragueta! ¡Ay! ¡Ah! Bajó el... Con la ballesta de repetición Tenía una ballesta y me la he puesto Es la ballesta de repetición creo Supongo Es esa, es esa Que visión más horrible Que visión más horrible Aquí hay pociones Mata todo, eh Mata todo, eh Horda, lo que solo es notazo Horda, te dejo aquí, a mano ¡No vienen! Es que no les hemos dejado pasar Es que no les hemos dejado pasar ¡No! La trituradora Valaya Creo que me emociono... Me emociono demasiado con estos juegos Valaya debe ser tu dios o algo así Es lo que has dicho No, es... Es otro dana ¿Será el rey ese que decías antes? No, es otro Valaya es una... Es una nana, también Que era de hecho de los suicidas La matrona... La matrona... La matrona de los suicidas ¡Hostia! La apuñalao Pero por ejemplo... ¡Voy al través, caballero! Me cago en tu puta madre Yo con tal... Yo con tal de arruinarse la fiesta Lo que sea Al parecer los naros matadores Lo que hacían es que saltaban a los... ¡Me cago en Dios! ¡Déjame jugar! Es que ya no miro a los enemigos Te miro a ti y al que vaya a ver delante ¡Ven aquí! La matrona de todos Que jodeme a los toquera ¡Oh, no! 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 Tendría que haberla dejado viva Tendría que haberla dejado viva ¡No estás, caballeros! ¡No estás, caballeros! ¡Vaya! ¡Jaja! Lo hemos intentado, José Estupida Estupida ¡Emoción! ¡Ugh! ¿Hay un grimorio o algo? Ah, por abajo, que no ¿No? ¿No hay grimorio? No hay... Salta, salta Salta, salta, salta ¡Ay! Pensaba que se había muerto ¡Oh, fuck! ¡Mierda! Una pregunta, ¿dónde estáis? Bajando un agujero Ángel, en el Dark Souls 2 ¿Vale? Sí ¿Me ayuda? Sí El pozo Imagina a Josema intentando bajar Es que Josema Es que Josema En cualquier cosa Que tenga para Dark Souls Pues... ¡Ayuda! Tengo unas ganas De que juegues al 1 Ayuda, chicos ¿Cómo estás? Detrás mi Detrás nuestra, cabrón ¡Ah! ¡Largo! ¡Perra! Te lo he quitado Mentira, que lo he matado yo No, pero va Me imagino a... Me imagino a... Me imagino a Josema Bajando Te... De Marilna, ¿no? Tengo unas ganas de Josema O sea, mi idea es de algún día Que se venga a casa Y que pase... Tiene que matar al demonio de Tauro No, no... O yo qué sé O que mata al primer bot del... En el tutorial Cualquiera de las cosas De ese proceso Prefiero que... Prefiero que... Prefiero que juegue a uno Es que el futuro de Skundir La gente espera mucho de... De los jugadores Cuando... Les ponen ese boss nada más a empezar Tío, güey Y de Skundir es muy fácil Sí, cuando hayan jugado a los otros Dark Souls Pero... Es muy fácil cuando... O sea, hay los otros Dark Souls Cuando te ponen... Bueno... Pero es Dark Souls 3 Se supone que la gente Que llegó la primera vez A Dark Souls 1 Empezó a pegarse Contra el demonio del asilo Con el cuchillito de mierda Voy a probar el pico ahora O el pico para los grandes, José De hecho, Josema lo hará seguramente El pico es para los grandes Conforme empiece la partida Josema le pegará El demonio del asilo Luego la gente empezó a darse cuenta Y dijo Oye, que no quiero matar Así... Fácilmente Está pensando para que se mate No sé Diciendo Hostia, mira, hay una... No da igual A ver Pasando por aquí Pues no era un Pablo ¿Yo qué? ¿Yo qué he hecho? ¿A qué me has llamado? Te reviento ¡Oh, Dios! ¡Me lo quedo! Salta... Salta y... Ya pica Me lo ponen dos ¡Ay, foder! El puto nano tritura Es que... Me encanta el enano, José Me gusta el diseño del enano Porque estaba yo desnudo Si, es así El segundo tenía con mucha armadura Jope Pobre asesino, tú Me ha dado toda la pena A ver, tenía armaduras Hasta en la barba Antes del otro nano Files ¿Pero se sigue llamando Bardin? ¿O ha cambiado el nombre? Sí No, no, es el mismo, tío Es el mismo, pero... En otro universo Ah... Me cago en DIN Me he equivocado de botón ¡Mierda! Me gustaba más cuando Josema Tenía ataques que decían explotar Como Hathcar ¿Te acuerdas de Hathcar, Josema? Qué buenos tiempos Hostia, Hathcar ¡Chicos! No tengo miedo a la muerte, cabrones Os lleva a todos conmigo No tengo miedo a la muerte, cabrones No tengo miedo a la muerte, cabrones Os lleva a todos conmigo ¿Quién ha hecho eso? Es un cabrón, eh? ¡Hijos de puta! Y me lancéis una bomba ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Bueno, pues ya estás Conseguido tu objetivo, ¿no? Que era morir No te voy a revivir Chicos Se suponía que su idea era ser un suicida Entonces, si le revive está haciendo mal A nosotros no queremos que sea un suicida 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 Y en un suicida Echito por uno Pinchito por uno Ahí hay un malo, hay una rata Arriba hay una rata mala Persona a la brasa ¿Dónde es? ¿Qué rata? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No queda nadie Vamos, vení, vení Nada, si le queda abajo Estar aquí, chicos Eh... ¿ahí hay algo? ¡Fuck! No, no, nada, nada, nada Aquí no hay nada No hay ningún grimoio ni nada Hay un agujero en el suelo Aquí tiene que haber algo Buenas tardes caballero, ¿cómo estamos? Josema ya se está pasando el juego Josema está ya en la siguiente misión Toma, para ti No, no, no No, Josema no, esa no No, hijo de puta Esa te la censura Discord No puedes reproducirla ¿Cuál? La de My Dick is Big Te pongo una canción, Ángel, ¿quieres una canción épica? No No, esa no es épica Creo que luego nos salta el copy ¿El copy? El buen copy 7 y 22 ¿Aquí es donde tienes que ir, Josema? A las 8 tengo que estar fuera Tendría ¿Pero dónde vas? A la comparsa Ah, lo ha dicho O sea, que te has ingresado de morbi y vas a desfilar por ahí Yo soy cristiano Bueno, trae las razones por las que no pienso volver a ir a acabar la data Tía, pero ¿Cuál es el objetivo? Intente bien todo ¡Eh, eh, eh, ayúdame! Pero es que estabas tolejos Estabas tolejos Gracias ¿Te has comido una bomba? Sí, bueno, la he comido mucho ¿Cuál es el objetivo de la comparsa? Vestirse Y disfrutar de las fiestas Todo un año Todo un año Haciéndose los importantes Para que llegue el momento De la verdad Hagan un par de De bailecitos Y ya está ¡Hasta año que viene! Pero si va todo el año Diciendo que la comparsa No sé qué No, te lo juro Yo no entiendo Es como los falleros En plan, todo el año He quedado con la falla Con la falla Pero son fallas Pero si es navidad Pero si es verano Que la falla No, ya, pero Y además José me da igual En noviembre No, vamos a quedar con la comparsa Por una reunión de no sé qué Y digo Pero si acaban de pasar Moros y cristianos Literalmente acaban de pasar Ya, pero es que si no Empezamos ya Luego nos pilla el toro ¿Qué? Pues si vas a hacer lo mismo El año siguiente Eso es que Hombre, ya antes de navidad Que no están terminando todavía La celebración del Halloween ¡Socorro, chicos! ¡Aun Cristo me la ha comido! La comparsa es una secta Las sectas son sectas En esta al menos Al menos me sirven alcohol Las sectas son Ah, puedes emborracharte mientras Sí, 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 sí Yo estoy en reunión Y yo me estoy viviendo en mi cerveza Y cuando la guacha me ve que voy en rojo Me dice Para, por favor Así de serio es Y luego lo discutí Bueno, iba a decir discutimos Pero discuten Yo no sé Yo iría ahí Y diría Estoy de acuerdo en todo Siempre que quedemos Lo más tarde posible Y ahí hay una cantidad de cerveza No hay más problema Te conté Que tuve que ir a clase El otro día Para una mierda de tutoría ¿Qué? Tuve que ir el miércoles A clase O sea, al polis A una tutoría Para... O sea, eso lo sabía Pero fue horrible Fuimos Le di Duro un poco más A lo mejor duro seis minutos Pero fue rollo Hola, ¿esto está bien? Sí Adiós, gracias Último giro cinco Nunca Le pidas tutoría Para preguntarle alguna cosa al profesor No, en la... Era una tutoría Cuando volvamos de fallas Para decirle Oye, eso Literalmente Oye, tenemos esto ¿Está bien? Sí Pero cuando tengamos clase Pero no es que tengáis Todo y queráis seguir para allá Pero era... No era ni del trabajo Era un punto extra Chicos, nos pasamos el juego José y yo, ¿vale? ¿Eh? No Pues sí, yo también Estoy avanzando Qué rabia Y llegué a mi casa a las doce Para que me dices A ver, ya está guapo Va Arturo Nos ponen todos En llamada En Whatsapp Y le miran Sí, eso está guay ¿Qué es esto? Aquí en medio ¿Por dónde vienen? José, dímelo Creo que no le ha faltado De cinto, ¿no? ¿Qué es esto? Aquí en medio ¡Ya! ¿A qué demonio invoca eso? ¿Me puedes repetir otra vez ¿Cuál era el objetivo De las ratas en este juego? Matar a todo el mundo Y reproducirse Posturas fecales destruidas Creo que... ¿Por qué hay que destruir posturas fecales? ¿Por qué hay que destruir posturas fecales? ¿Dónde hay más posturas fecales? ¡Fuera de mi puente! ¡Putas! ¡Eres mío! ¡Putas! ¡Putas! ¡Fuera de Nargold! ¡Ah! ¡Ya se! Ya se quien es ¡Fuera de Nargold! Es un Nargold No... Es un tío Nargold ¡Ah! Eso que es un tío El cacharro de en medio es un tío Nooo... Es una máxima Nargold es un tío Yo creo que es el que… es un mago de este, de la pez. Es un cachorro frastal. ¿Dónde estás el pecado? Yo necesitaría a Corei detrás mía. Literalmente, los burbones nocivos eran lo mismo que las otras fecales. Sí, sí, yo también lo he pensado. Es lo mismo. Cuando en un RPG te piden que recolectes cosas y luego más cosas, pero en realidad es lo mismo. Es horrible que puedo decir eso. Ahora habrá que destruir las pústulas virulentas. 14 pústulas virulentas. A mí me daba mucha raya cuando, por ejemplo, en el juego te pedían, consígueme 30 telas de cabra. Pero tenías que matar 5 cabras para que te hubiesen una teja. No, yo sé qué era también. Tengo un poquito misión de mierda. Tienes 6 horas farmeando. ¿Dónde está la tercera infección ahí? Ay, pobre WoW. Está muerta. Está en ello. Ahora son malignos y los burbones son malignos. ¿Qué son ahora? Bubones malignos. Son iguales todos, ¿verdad? Sí, son lo mismo. ¡Veo uno, chicos! Una escopeta. Necesito una escopeta aquí. ¿Y por qué le cambian el nombre? Me ponen destruye 60 de los... 60 no. 30 o máximo. Ya había unos cuantos ahí. Yo creo que había unos 50. ¡Que me raptas una perra! Me tendría que haber dejado. O sea, gilipollas. A la próxima te inculpí con el cráneo. ¿No tienes que suicidarte? Tengo un mensaje de Okri para ti, Ángel. ¿Dónde hay más, tío? ¿De quién? De Okri. ¿Quién es Okri? No sé. No, nos podían marcar o algo. Nos hemos dejado dos bubones. ¡Ah, espera! ¡Ah, mira! Aquí hay uno. Espera, que se está moviendo este. Este es un bubón. Me cago en tu puta madre. No había mucho que... Me acabas de llamar grano en el culo. No había mucho que pillar, la verdad. Tío, vao. Bubón malino es mejor que un grano en el culo. Un grano en el culo es pequejito. Creo que se ha cabreado algo. Se ha cabreado algo. Alguien tiene cura. Coreey. Coreey. Hijo... Te he curado de milagro. Quieto ahí y te vas. ¡Ah! ¡Gracias, amigo! Pensaba que estamos delante. Ah, no, que es Ángel. Otra vez ha hecho lo de siempre. Yo no tengo curas. Hostia, ¿tú cuántas ratas vienen? No sé. Yo no estoy mirando atrás. Yo no... Yo no estoy mirando atrás. Yo no estoy mirando atrás. Yo sigo a Jose que parece que entiende. Hay una ratita ahí medio muriendo. Chicos... Mmm... ¿Cuándo me ha adelantado por ahí? Ya que me sacrifico por el equipo, eh. Adelante. Eso querrías tú. Será otro lore en el cual muere. Aquí va. Voy. 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 Ah, te lo digo. Voy, voy. El que está más lejos, dice. Sí. Y que no se mueve. Me está pegando. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, rata! Estaría bien que tuviese un modo de supervivencia. Estilo que fuese a jodidirse. ¡Woohoo! ¿Quién viene? Yo. He saltado corriendo. He saltado corriendo. He hecho una hora y salta corriendo. ¿Cuánto llevamos de directo? Ángel. Ángel, 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 Ángel. ¿Pues una hora y media? Bueno, menos. Una hora, solo. Una hora y seis minutos. Una misión más y ya va. Creo que justo es lo que nos queda para hacer el último. ¿Eh? De hecho, deberíamos dejarlo y en el siguiente episodio ya lo terminamos. Hacemos esta y la siguiente, que es la final. ¿Ah, que ya se ha acabado el juego? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sin pagar, sí. Supongo que el lore ahora es la gente que juega mucho subir la dificultad y conseguir mejor equipo. Exacto. Me acaba de salir algo de Steam. Pues en la siguiente, pues eso, vamos a dejarlo para no hacer un capítulo sin nivel. En la siguiente ya se acaba el juego. Hasta que regalen el resto de expansiones. No, pues sí. No lo compramos. Queda el campamento de guerra y el minisimo de todos. Y la final. El campamento de guerra y la final. Qué corto es, tío. Un arco legendario en toda una ya. A ver si... El F4D tiene más niveles, pero porque son más fáciles. Aquí son más fáciles de diseñar, entiendo. Sí, aquí son más chulo. Sí, aquí son más chulo. Nos compramos el 1 y nos pasamos el 1. Ay, cuánto hay que hacer. Bueno, se acabó el directo. ¡Hala! Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Próximamente el episodio final. Episodio 4 final. No, episodio 5. Próximamente el 5. Próximamente el 5.